Este 2023 estuvo lleno de éxitos que celebrar, elecciones de vida y también de retos que supimos convertir juntos en oportunidades. Esta temporada es perfecta para reflexionar sobre lo valioso de estar vivos y también para reconectar con aquellos que amamos. Aprovechemos estas fechas para cargar pila. Deseo que el nuevo año traiga para ustedes y para sus familias la fuerza para seguir persiguiendo sus sueños. Que el 2024 sea un año colmado de oportunidades. Que la alegría de estas fiestas perdure en nuestros corazones todo el año. Feliz Navidad a todas y a todos y un maravilloso 2024.